Tú eres lo más importante que existe en mí Tú eres el amor por cual yo vivo Hoy se ha llegado el día de escribirte tu canción Para decirte cuánto vales en mi vida Es tu sonrisa un amanecer que nunca he visto Es tu mirar el día más alegre que ha existido Cuando te tengo entre mis brazos siento algo dentro de mí Es como estar junto a los ángeles divinos Para ti mi fea hermosa es a quien canta esta canción Es para ti porque te quiero con el corazón Siempre estaré contigo entregándote mi amor Porque eres todo lo más importante Aquí en mi corazón Es tu sonrisa un amanecer que nunca he visto Es tu mirar el día más alegre que ha existido Cuando te tengo entre mis brazos siento algo dentro de mí Es como estar junto a los ángeles divinos Para ti mi fea hermosa es a quien canta esta canción Es para ti porque te quiero con el corazón Siempre estaré contigo entregándote mi amor Porque eres todo lo más importante Aquí en mi corazón No, 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 no Gracias.